Acabamos de terminar de cambiarle el vendaje a Rikki que por cierto se le ha callado pipa porque ha estado mirando porque él como sabéis está paralítico y bueno especialmente en esta extremidad que era la que siempre ha tenido malitas se le hacen úlceras de arrastrarse porque no puede ponerse de pie anda como un perrito sentado y lo que pasa es que se apaña bastante bien y a veces de arrastrarse contra el suelo pues se hace úlceras, le sangran Hace un mes o así le hicimos una analítica, tenía anemia y lo bueno es que está mucho más recuperado está con vitaminas, con hierro y lo que hacemos es mullerle aquí para que aunque él vaya arrastrando su patita pues no le roce con el suelo y es una pasada porque es súper agradecido como acaba de desayunar han venido a cambiarle su vendajito y está súper feliz le han cambiado su camita le han puesto una camita limpia y sí, estás muy feliz sí gordo gordito ¡ay! ¡ay! ¡ay la barriguita! ¡ay la barriguita! ¡ay la barriguita! ¡ay la barriguita! ¡ay la barriguita!